El puente medieval de Frías, uno de los mejores ejemplos de puente fortificado de la península ibérica, es el punto de partida de nuestro viaje por la comarca burgalesa de las Merindades. Tras cruzar los 140 metros del puente, que permiten salvar las aguas del río Ebro, nos dirigimos a La Muela, donde se ubica el castillo de los Velasco. Desde lo alto de su torre, se obtienen las mejores vistas de la ciudad y del valle de Tobanima. Merece mucho la pena dar un paseo por las calles medievales de Frías para encontrar tesoros como la iglesia de San Vicente Marta, la calle del mercado y sus famosas casas colgantes. A tan solo 2 kilómetros de Frías se encuentra el pueblo de Tobera, parada obligatoria para visitar la ermita de Santa María de la Hoz y el puente medieval romano. Ante nosotros, una de las postales más reconocidas de la comarca de las Merindades. Junto a la ermita, en cuyos alrededores suelen campar a sus anchas unas simpáticas cabras, se inicia una agradable y corta ruta de senderismo que permiten ver los caprichosos saltos de agua que nos regala el río Molinas. De las cascadas de Tobera, pasamos a la cascada de Tobera, pasamos a la cascada de Peñón, en Pedrosa de Toberina. Es un impresionante salto de agua de 12 metros de altura que durante su esplendor en la época de lluvias alcanza los 100 metros de anchura. En verano no luce tan espectacular, pero siempre podremos darnos un baño en las frías aguas del río Jerea. Llega el turno de uno de los lugares imprescindibles que ven en la comarca de las Merindades, la ermita de San Pantaleón de Losa. Se trata de una joya del románico vulgar descargada de misterio que está muy relacionada con la leyenda del Santo Grial. Llamativo su emplazamiento, en lo alto de una cresta rocosa en forma de barco conocida como Peña colorada que se eleva imponente sobre el Valle de Losa. Llamativo su emplazamiento, en lo alto de una cresta rocosa en forma de barco conocida. Llamativo su emplazamiento, en lo alto de una cresta rocosa en forma de barco conocida. Medina de Pomar es el municipio más poblado de la comarca de las Merindades, y entre sus lugares de interés destacan el alcázar de los Velasco, la Plaza Mayor, el Monasterio de Santa Clara y la Iglesia de Santa Cruz. Medina de Pomar Dejamos atrás Medina de Pomar para adentrarnos en el Valle de Mena. Nuestro recorrido comienza en Villasana de Mena, que cuenta con las casas de entremado de madera tan características de la zona. Desde Villasana nos desplazamos hasta Vallejo, que alberga uno de los grandes tesoros de las Merindades, la Iglesia de San Lorenzo, de una joya románica a otra, esta vez para visitar la Iglesia de Santa María de Sion. En el Valle de Mena noto de románico, y una opción muy interesante para disfrutar de la naturaleza es hacer la ruta de senderismo que lleva al nacimiento del río Kagawa. Nuestro viaje por la comarca de las Merindades continúa hacia los Valles Pasegos burgaleses, pero aún queda una parada en el Castillo de los Velasco en Lezama de Mena y en el Santuario de Cantona. Hasta este último merece la pena acercarse, no solo por las vistas tan espectaculares que ofrece, sino por la paz y la tranquilidad que se respira en él. Llegamos hasta Espinosa de los Monteros, y lo primero que nos recibe es la Torre de los Velasco y unas piscinas naturales del río Trueba ideales para refrescarse los días calurosos del verano. Espinosa de los Monteros está declarado Conjunto Histórico-Artístico y es, después de Burgos, el municipio con más monumentos de la provincia. No hay que perderse la plaza de Sancho García, la iglesia de Santa Cecilia y sus numerosas casonas, palacios y torres. A unos 5 kilómetros de Espinosa de los Monteros se encuentra Las Machorras, un pequeño pueblo en el que concluyen los cuatro valles paseos burgaleses con sus característicos prados y cabañas pasiagas. Es muy recomendable subir hasta el puerto de la Silla, al puerto de Lunada y al puerto de las estacas de Trueba para disfrutar de las vistas que nos brindan sus miradores. Llega el turno de dos de los lugares más emblemáticos de las Merindades, el Monumento Natural de Ojo Guareña y Puente Deil. El primero es un laberinto de cuevas y galerías subterráneas que suman en total más de 100 km de longitud y que lo convierten en uno de los mayores complejos cásticos del mundo. Para adentrarse en el interior de las cuevas hay dos opciones. La primera posibilidad es visitar la cueva ermita de San Bernabé en un recorrido guiado de 400 metros. La segunda es visitar la cueva palomera en un recorrido de 1,5 km. Atención, es muy recomendable reservar las entradas con varios días de antelación porque suelen agotarse con facilidad. Puente Deil es un capricho de la naturaleza. Básicamente es un pueblo construido sobre un puente natural que las aguas del río Nela han ido moldeando pacientemente sobre las rocas durante miles de años. Con sus 15 metros de altura, 35 metros de anchura y 80 metros de longitud, enamora a todo aquel que plasma su mirada en él. A un par de kilómetros de Puente Deil se halla la cascada de la Mea. Para llegar hasta ella hay que caminar tan solo 300 metros y además cuenta con el atractivo de poder situarse detrás del salto de agua. Eso sí, para verla su esplendor es necesario ir durante la temporada de lluvias. Pasamos ahora al Valle de Manzanedo para conocer a Vista de Pájaro uno de los lugares con más encanto de la comarca de las Merindades, las ruinas del Monasterio de Santa María de Río Pájaro un periódico. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el monasterio Río Seco ponemos rumbo al desfiladero de los Ocinos para hacer una de las rutas de senderismo más famosas de las Merindades. Se trata de un recorrido de unos 7 kilómetros ira y vuelta caminando por un frondoso bosque junto a la ribera del río Ebro en los que hay que salvar algunos tramos pasando por unas pasadelas que coigan de las rocas. El viaje está llegando a su fin, pero antes queda hacer una pequeña visita a las iglesias y ermitas más interesantes de la Merindad de Valdivielso. No hay que perderse tesoros como la iglesia de San Miguel de Valdenoceda, la ermita de San Pedro de Tejada, la iglesia de San Nicolás de Barri en el Almiñí y la ermita Virgen de la Hoz. Por último, muy recomendable es acercarse hasta el mirador del puerto de la Mazorra para disfrutar de las mejores vistas del Valle de Valdivielso. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.